En estos momentos, Fuerza Popular está con todas las ansias de que se han anulado nuestros votos. Los votos donde la cual, desde los últimos rincones de nuestros territorios, de los pueblos indígenas, hemos trasladado a participar democráticamente, a poder dar nuestro voto. Y en estos votos que hemos hecho en nuestro país, en 16 regiones, hemos votado el 73, 82% y más que todo en la Macro Sur y Macro Centro, los votos han sido contundentes. Nos hemos dado cuenta, con mucha tristeza, que hay un menosprecio hacia los pueblos indígenas porque creen que los pueblos indígenas, mujeres y hombres, no sabemos pensar, no sabemos analizar. O sea, nosotros no podemos tener una conciencia y decir, yo quiero votar por tal candidato o candidata. Nos creen tan ignorantes. Sin embargo, les vamos a decir a ustedes que los pueblos indígenas originarios somos tan capaces de seguir alimentando en nuestro país con la soberanía alimentaria, a pesar de la cuarentena, de esa magnitud tenemos la capacidad de poder decidir para el desarrollo de nuestro país. En estas regiones que ustedes ven, están instaladas las empresas mineras. Quienes son parte de las empresas mineras, justamente es de fuerza popular. Y lo decimos así, claramente lo que va a defender y lo que defiende son a las grandes empresas mineras, a este sistema capitalista neoliberalista que nos tiene matándonos de hambre, de que nos tiene de una excursión fatal. Pero, nosotras como pueblos indígenas originarios, mujeres y hombres, pues así como hemos caminado ocho horas, diez horas, para poder ir a dar nuestros votos, de la misma magnitud. Si nos van a quitar nuestros votos, vendremos con nuestras mochilas a la capital a defender nuestro voto. Muchas gracias.